¿Qué vamos a hacer en esa posición? Ahí está el hombre, Melvin Casco puesto Cargado de recuerdos Cominada emocionada Y siguiendo todo lo que ocurre en el terreno Además que Melvin no puede salir al... Yo me lo guardaría, yo no lo mandaría ni al círculo de pega El público poco a poco ha empezado a corear Melvin Los que se han dado cuenta Que Melvin está ahí en el círculo de pega Y ya lo vamos a ver Cuando se acerque a la caja de bateo Hagan el anuncio Ustedes van a ver a ese público y a Melvin Mora Ahora Ahí está el público cada vez gritando más bien Y cuando no lo terminan de ver Un grupo pequeño Aquí está La jugada de la cual hablábamos de Melvin Mora Cuando lo entrevistábamos Sexto juego de la final 9-3-9-4 El que no está Sol de Maricay El juego y la jugada Que ubicó un séptimo encuentro en aquella final De Anuel Magallanes Ahí viene el hombre Y ahí viene la jugada de nuevo Y a través de la pantalla Te está riendo Y a la cuyano Te está riendo Porque la jugada Te la pusimos ahí En la pizarra del parque Qué bueno a la gente de la pizarra Colocando Ahí está Melvin Mora Ven aquí en Benevisión Pero resulta que en la pizarra interna del parque También pusieron la jugada de Melvin Mora Y Melvin la estaba viendo en pantalla Ahí está Melvin Mora Y el público por supuesto Reimente vendiéndole un tributo A Melvin Mora Y lo veremos en acción En su último turno de nuestra liga Por Benevisión Por Benevisión Melvin Mora Y la pizarra dinero a lo profundo Y salen de la cueva del Magallanes Todos los componentes del equipo A abrazar A despedir Como pelotero activo a Melvin Mora Y qué mejor escenario que este En un Caracas Magallanes Con la posibilidad de Magallanes De concretar su pase a la semifinal Así se despide Melvin Mora Bueno Y pudo ver su jugada Cuando lo entrevistamos le decíamos Lástima que tú no la vas a ver Pero sí la pudo ver Porque la gente aquí del parque José Bernardo Pérez Valencia Colocó lo que tenía Benevisión En ese momento a la liga Y era la gran jugada de Melvin Mora Ante un batazo de otro grande Omar Viquel Puede dar la clasificación Simprina Simprinita Vamos al fin de año Gordo para ti Y ahí está Melvin Mora en el jardín izquierdo Y ahí está Melvin Mora en el jardín izquierdo Con la caja de Benevisión Y probablemente por el Rolando Va a estar en el jardín izquierdo Pero según nos dicen desde el terreno de juego Melvin que va a jugar las tres posiciones En el outfield en este hilo Y empezará por el left Lo irá al centro Y después a la derecha Es lo que nos dicen Desde ahí abajo del terreno de juego Ahí está Melvin Mora regalando Buen tines La pelota Y agua negra en Yaracuy Melvin Mora Ahí está tragando Está tragando grueso Porque está sintiendo muy de cerca El calor del público Que se ha oscita hoy aquí En el José Bernardo Pérez de Valencia Afortunadamente para Melvin Mora Y Carlos García Se ha dado todo Para que pueda ocurrir esto Para que en el día en el cual Anuncie su retiro Y esta ronda eliminatoria Alvin y Héctor Se me antoja que está Dentro del Magallanes Marcando un antes y un después Porque ya aquí no está El Gardo Alfonso Ahí está Andy Chávez Le está diciendo Ven a jugar tu centerfield Melvin Mora le dice No, no Ven a jugar tu centerfield Ahí está Andy Diciéndole Anda, anda para tu centerfield Lo podemos dar a esto Andy Chávez Respecto a la jerarquía El caballero Ah, pero ya yo no le llevo Esa pelota que tú le llegas El suyo El suyo Exactamente Bueno, es que hasta esto Se le dio al Magallanes Porque si este juego No tuviera 10 a 0 Claro Una cosa muy diferente Hubiera hecho Carlos García Para complacer a este público Y a Melvin Mora Estas prerrogativas Se las da la pizarra Pero voltó el 18 de octubre del 91 Y su primer equipo El 28 de diciembre del 91 O sea, hoy 29 Hace 20 años Y un día Y decíamos en él El fiebre generacional Que creo marca esta campaña Porque ya Eduardo Alfonso No está aquí Está jugando con Arauco Y posiblemente se retira Al terminar esta campaña Se retiró Este año Richard Hidalgo Se está retirando El jugador Y entonces hemos visto La consagración Podemos llamarlo así De José El Tuve Que le gustó el año pasado Jesús Flores Se ha convertido Ahora sí En una estrella En alguien importante Dentro de ese equipo Y hemos visto Otros jóvenes Como Darul Pérez Para comerte la vida En cada jugada Solo hace falta Un poco de inspiración Con Saboy Saboy con sabor Venecionario Bate de Sipenbach Al capuzo Por primera Gran parada De Ryan Lager Subo a Mariana A uno De la clasificación Bueno y ahí está Melvin Mora Un playcito Ojalá Que está en el servicio Es una jugada Ahí está Lager Se pagó Con este trueno Bueno como Estaban enamorando Esta noche Lager Si quiere jugar El round robin También Dos a otra Emociona al máximo En Valencia Melvin Mora En el center field Viviendo este momento Y va cambiado Ahora al jardín derecho Ahí está La famosa Planela Número 4 Primero Marla Una bola A hacer el try Para Jesús Aguilar Dos a dos Tan solo Tiburones De la Guayra Dentro de la serie Y en el final Magallanes A un paso Una y una Para el roteador En turno Jesús Aguilar Dos a dos Noveno Inic Y van a Santelín Central de Lomita Aquí está la gente Que ha venido A respaldar A rendirle El tributo A quien fueron Uno de los grandes En los últimos años En esta organización Melvin Mora Quien juega Jardín Derecho Y vive este gran momento Su último Caracas Magallanes Y para clasificar El segundo Se pone Santeliz Dos bolas Una bola De dos de try Para el matador En turno Aguilar Que homenaje Es el de la ofición De Magallanes A Melvin Una bola Dos en try Dos albas En limpias El picheo Con las dos y dos Gran momento Se vive en Magallanes Los navegantes A un paso De la clasificación Duro trayecto Para lograr En el marco ideal Contra su gran rival Contra los leones Del Caracas El picheo En dos y dos Los navegantes Del Magallanes Están en la Serie semifinal Tras una dura batalla Y con la presencia De uno de sus Grandes capitanes De los últimos años Melvin Mora Cerebra Valencia Cerebra la ofición De Magallanes En todo el país Los navegantes Oficialmente Estarán Jugando en enero Bueno Y hay una celebración De Carlos García Y se ha guiado mucho Caracas Melvin Mora También Dentro de esta celebración Los navegantes Del Magallanes Son el segundo equipo De esta temporada En conseguir su pase A la post temporada El martes pasado Los tiburones De la Guaira Lo lograron Y ahora Los navegantes De Magallanes Ocupan El segundo lugar De los cinco Que estarán En el round robin O la semifinal A partir del mes de enero En la última jornada Del Magallanes Consigue la clasificación Algo que se suponía En principio Lo iban a hacer antes Pero fueron muchas Las dificultades Por las cuales Atravesaron Y afortunadamente Para esta afición Que se ha dado cita Hoy en Valencia El Magallanes Pudo superar Todos esos inconvenientes Para hoy celebrar Frente a su eterno rival La cara opuesta A lo ocurrido Hace casi exactamente Un año Cuando el Caracas Hizo lo contrario Elivinó Al Magallanes Y allí ven A Meli Mora El hombre que hoy Le dice adiós Al béisbol Como pelotero activo Celebrando Porque fue parte De esta victoria En el último inning Allí ven a Carlos García El capitán De la nave Junto al resto De los componentes De Magallanes Mario Lizó Que fue muy importante Para este equipo Durante las últimas jornadas Cuando parecía comprometerse Magallanes Bueno Y quién iba a creerlo ¿Quién iba a creerlo? En el juego 63 En el último partido De la ronda eliminatoria Del Magallanes En el segundo partido